Hola mamás y papás de mascotas, soy Juliana Mates y este es Amigo Pet, el programa de televisión de Orofino Salud Animal. Hoy nuestra charla es sobre cuidados con los perros restantes y nuestro invitado es el médico veterinario Camilo Muñoz. Hola Camilo. Hola Juliana, ¿cómo estás? Un gusto volver a saludarte. Camilo, ¿cómo sabemos si el perro está restante? Nuestras perritas están gestantes, realmente en teoría sería un poco sencillo, realmente el cambio más importante que vemos en las perras gestantes es el incremento en el tamaño de la glándula mamaria, o sea la parte donde están sus mamas, en la parte ventral de nuestras perritas. Es como el cambio más notorio que se hace de forma física, sin embargo también hay unos cambios en tema comportamental, o sea, el animal es un poco más quieto, es un poco más calmado, no se mueve tanto, entonces hay cambios de nivel de comportamiento y cambios a nivel de su estructura física, que físicamente es básicamente en su estructura de las glándulas mamarias. ¿Cuáles son los cuidados con los perros restantes? Bueno, los cuidados con las perros restantes son muchos, pero al mismo tiempo son sencillos. Como están en un periodo de gestación, tenemos que tener presente que el periodo de gestación de una perra varía más o menos entre 60 a 65, 68 días, es decir, dos meses, dos meses y una semana, realmente es un periodo de tiempo realmente corto. Ahí lo importante es evitar un sobre ejercicio de los animales, realmente que los perros estén en un ambiente tranquilo, sin estrés, sin cambios bruscos en su ambiente, o sea, el animal tiene que estar en su ambiente normal, tranquilo, sin mucho ejercicio, manteniendo su alimentación de forma normal, como se le da, probablemente se incremente un poco el consumo de alimento, pero es mantener los cuidados realmente básicos del animal, no sobre ejercitarlo, tener cuidado de no golpearlos, que no sufran accidentes, que no se excedan en su ejercicio y que estén en su ambiente normal de la casa. ¿Hay alguna recomendación de soluciones, Orofino? Es importante también en los animalitos que están gestantes no dar productos de forma indiscriminada. Primero porque es un periodo de tiempo muy corto, realmente no es necesario estar dando demasiados productos, sin embargo, sí es interesante y sí sería importante de pronto un suplemento vitamínico que ayude al desarrollo de los pechos, de los perritos que tiene la hembra, entonces un suplemento vitamínico sería importante como recomendación durante este periodo. En este caso, Orofino presenta o tendríamos disponibilidad el producto Petzel, es un producto que tiene vitaminas, aminoácidos y minerales en su formulación y es muy útil para que lo podamos utilizar en nuestros perritos gestantes. Entonces, como dije, todas estas vitaminas, minerales y aminoácidos ayudan en la formación de los perritos y ayuda también al mantenimiento de nuestra hembra, de nuestra perrita gestante. Entonces, Petzel es un producto ideal para dar durante este periodo de tiempo. ¿Y cómo debe ser el momento de nacimiento? Un punto importante, como te dije, normalmente va entre dos meses y dos meses y una semana de gestación, entonces siempre esos últimos días tienen que ser los más tranquilos posibles para nuestra hembra gestante. Debemos ubicarla en un sitio, como le digo, muy tranquilo, donde ella se sienta muy cómoda, muy confortable, que esté alejado de ruidos, que esté alejado de situaciones de estrés. Entonces, si es en una zona rural, en una finca, pues que esté alejado de cualquier otro tipo de animales que puedan llegar donde está nuestra mascota. Entonces, tiene que ser un ambiente muy tranquilo, un ambiente muy relajado, un ambiente cálido, donde realmente no haya cambios bruscos de temperatura, donde la perrita se sienta confortable. Obviamente, el tema de temperatura es importante para los perritos recién nacidos. Entonces, siempre es bueno que el ambiente sea tranquilo, confortable y que esté cerca de donde nosotros estamos para estar en una constante vigilancia de nuestras mascotas. Gracias, Camilo. No, Juliana, a ti. Muchas gracias por la invitación. Esperamos vernos nuevamente. Gracias por su participación. Si tiene duda, escribe en los comentarios. Hasta la próxima. Chao.